Shalom. Junto con Korach llegaron 250 personas, mejor dicho 250 personajes, jueces de los tribunales de Israel que se presentaban ante Moshe criticando su supuesto nepotismo. Las críticas son muy importantes ya que nos ayudan a corregir nuestro mal comportamiento, que nosotros somos incapaces de ver y de apreciar. Tanto amigos como enemigos nos hacen un gran favor cuando nos critican. Pero el favor es para nosotros, para ellos puede ser fatal. Si la crítica no nace del sentimiento más puro de amor a la verdad y del más desinteresado amor al prójimo, puede convertirse en el arma más dañina y terrible para el que la emite. Que tanto si quieres fijarte en los errores del prójimo, bueno pues el juez supremo se fijará también en los más pequeños errores que hayas cometido tú mismo. Y aquí ya no te valdrá ninguna excusa. Cuando Korach y los 200 jueces, 250 jueces, acuden a criticar las acciones de Moshe, se descubre enseguida lo que verdaderamente les empuja, que es la envidia y el egoísmo. No, ellos no eran conscientes de ello. Estaba en lo más profundo de su ser. Pero al criticar al prójimo, automáticamente sale a relucir la verdadera motriz de tus críticas. Por eso hay que ir con tantísimo cuidado a la hora de criticar. Estar muy, muy seguros de que amamos a nuestro prójimo igual o más que a nosotros mismos. Y entonces, solamente entonces, con mucho cuidado y empatía, le podemos decir que por su propio bien le conviene mejorar su comportamiento. Shalom, shalom.